señoras y señores nada más y nada menos les voy a presentar a la artista venezolana más envidiosa de todos los tiempos si es carolina tejera y digo esto porque esa mujer ha estado remitiendo con los artistas venezolanos y por supuesto es envidia lo primero que se llevó a cabo por sus palabras es que estuvo molesta con daniel ferrer con el productor ya que no la llamaron para este formar parte del elenco de dramáticas el tiempo más tarde esta mujer empieza a remeter contra macro un humorista venezolano en el cual está dando todo por el todo allá en miami y ha llenado una arena gigantesca cosa que esta mujer no ha podido hacerlo en toda su carrera y este hombre este chico lo ha hecho en siete años que tiene en eeuu la última entrevista que le hizo que el ruiz tejera arremetió muy duro diciendo que macro no es el mejor humorista venezolano y se estaba refiriendo a george harris y estuvo diciendo que george harris era el mejor humorista venezolano en el extranjero en este caso podríamos decir que son dos estilos completamente diferentes y macro en ningún momento ha dicho que él es mejor que george harris simplemente ha dicho más bien que lo admira pero en este caso se le nota la envidia a esta mujer porque sabemos que en miami ella ahorita no tiene trabajo nadie la conoce y por supuesto para hacerse viral o para hacerse más famosa tiene que hablar mal de sus paisanos venezolanos y hablar mal de los artistas que horrible le queda a esta mujer esto obviamente como ya quedó en el olvido y está completamente ausente de las pantallas latinoamericanas porque nadie sabe quién es ella entonces le ha tocado hablar mal de sus paisanos yo creo que nosotros como venezolanos más bien deberíamos de apoyarnos y de sentirnos orgullosos de los logros que hemos tenido nosotros los venezolanos en el medio artístico y también en el medio económico y en muchas áreas más así que bueno yo no soy artista pero en este caso si tengo mi repudio por esta mujer de las cosas que está haciendo y hablando mal de los venezolanos por supuesto dando un mal ejemplo internacionalmente me gustaría que me dejen en sus comentarios qué opinan ustedes de esto los leo